La vista del juicio de Antonio David y Rocío Carrasco, quien acaba de perder el juicio contra Olga Moreno, previsto en la mañana del 6 de julio se suspende, por el momento, finalmente. La hija de Rocío Jurado inició un proceso judicial con el ex Guardia Civil en 2015 por delito de alzamiento de bienes que todavía se está dirimiendo. Sin embargo, tras una petición en el último paso del proceso, la vista no ha llegado a celebrarse. El malagueño, a través de su abogado, ha hecho público un comunicado explicando las razones que han dado pie a esta suspensión. No ha sido porque se haya dado plantón, sino porque estaba suspendido desde ayer por una solicitud de esta parte, explica en un directo de Derecho al Corazón. Alegaron para ello la falta de una prueba que consideraron especial para todo el procedimiento. No se han podido incorporar una serie de pruebas documentales que garanticen la defensa de Antonio David y de las partes. Está adoptada la resolución para garantizar los derechos de todas las partes, aseguraron sobre esta última noticia. Por todo ello, a petición de Antonio David, se pidió la suspensión de la vista como finalmente ha terminado sucediendo. Se ha suspendido para que se pueda incorporar esa prueba documental y practicar los interrogatorios teniendo delante esa prueba. Para no vulnerar ninguna garantía, volvía a recalcar. Entiende que el proceso se ha dilatado durante más de ocho años por diversos defectos a lo largo de él, comenzando porque, en sus propias palabras, la querella se formuló en un juzgado que no era competente. También se dilató por una cuestión de una fianza impuesta de 80.000 euros que, por otros recursos, se fijó después en 60.000. La resolución para la demanda de Rocío Carrasco tendrá que esperar. Foto, 3. De hecho, asume que son retrasos habituales por acumulación de tareas y que no se puede pretender que Antonio David o Rocío Carrasco tengan un privilegio frente al resto de los ciudadanos para sus procedimientos. Este mismo día Rocío Carrasco recibía otra noticia judicial. El juzgado de primera instancia número 5 de Madrid comunicaba tanto a ella como a Olga Moreno de la resolución de su petición. Se pedía que se hiciera cargo de 150.000 euros que pedía la hija de Pedro Carrasco a la exmujer de Antonio David Flores por los daños producidos de su entrevista en Salva Medilax en diciembre de 2019. Gracias. 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 Gracias.